¿Qué tal gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y hoy vengo a recomendarles una película de la que nadie habla o mejor dicho de la que muchos prejuzgan pero que ni siquiera la vieron porque desde ya les digo que es una de mis favoritas del 2022 uno de esos dramas para sufrir en el que se nos cuenta la historia de una mujer enferma que lucha con todas sus fuerzas por vencer su adicción y poder hacer las cosas bien o al menos que funcionen sin hacerle mal a nadie una de las mejores actuaciones sin duda que lamentablemente está siendo empañada por otra polémica más de los Oscars pero antes de seguir contándoles más sobre esta película tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad y nunca vieron una de mis recomendaciones y es que suelo dividir el vídeo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler dicha la advertencia correspondiente déjenme contarles de qué trata Chulesly película estadounidense de drama escrita por Ryan Minaco y dirigida por Michael Morris que con esta película debuta en la industria se estrenó en marzo del 2022 en la feria comercial de South Bay Southwest una especie de conglomerado y festival en el que hay diversos eventos, conferencias y charlas de música, cine y medios interactivos donde Momentum Pictures compró los derechos para distribuirla y la estrenó en muy pocos cines de Estados Unidos el 7 de octubre del 2022 que la verdad pasó casi desapercibida a pesar de las buenas críticas que tuvo y que ahora empieza a tener repercusión debido a la nominación al Oscar que recibió su protagonista Andrea Rieselberg como mejor actriz La trama nos presenta a Leslie Rowlands una mujer que tiempo atrás había ganado la lotería pero que ahora está siendo desalojada de la habitación del motel en el que estaba viviendo y pareciera ser que es por falta de pago prácticamente vemos que casi no tiene nada más que una valija rosa llena de ropa y luego de unos días decide ir a lo de su hijo de 20 años al que hace 6 años que no veía y este le va a decir que puede quedarse el tiempo que ya desee pero que ella tiene que pensar en un plan a futuro y le pone como única regla que no puede beber ella le dice que está bien pero veremos que no puede cumplirla ni un solo día porque Leslie tiene un problema con el alcohol que termina haciendo que su hijo la eche de su casa y a partir de ahí ella irá yendo de lugar en lugar de problema en problema hasta que regresa al lugar donde creció que es el oeste de Texas y allí su camino la cruce con el personaje de Sweeney un hombre gentil que siente pena por ella y le da un trabajo y un lugar para quedarse pero los problemas que carga junto con el prejuicio y hostigamiento de la gente que ella conoce en ese pueblo parece que no van a ser de gran ayuda para nuestra protagonista Sue Leslie es un drama con todas las letras es de esas películas en las que ves un personaje que sufre y a la vez hace sufrir al espectador uno pasa por ciertos estados emocionales al ver la película porque todo está contado con un tono serio y real porque habla del alcoholismo y como esta adicción destruye la vida de la protagonista por más que ella no lo desee o no lo quiera tiene un impulso que no puede controlar por eso hay que decir que el relato es completamente coherente y creíble todo está presentado de una forma orgánica y eso es lo que hace que el espectador se sienta interpelado por la situación más allá de que uno no se identifique ni con el personaje ni con su situación pero aún así lo que ves logra afectarte y esto se da en realidad porque tiene un conflicto claro y un discurso que se entiende perfectamente apuntada a un público general como también a uno crítico porque es de esas películas que parecen de autor pero con una estructura simple aunque creo que tiene un guión que según quien lo analice te podría dar una opinión diferente porque podríamos decir que es completamente lineal ya que arranca mostrándonos un hecho del pasado y luego sigue con la protagonista en el presente y de ahí hasta el final es completamente lineal y clásico pero audiovisualmente también podemos considerarlo como una estructura in media res porque en realidad lo que se nos muestra al principio es una vieja nota hecha para la televisión y se nota que es algo grabado y que luego esta misma nota o video la vemos a los 90 minutos que en realidad es un VHS que el personaje de Sweeney le muestra a la protagonista para reforzar o entender un concepto que el guión está queriendo transmitir algo que también hizo exactamente Charlotte Wells en la película After Sam aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con algún que otro spoiler porque hablo de la construcción de los personajes y por ende cuento un poco de su desarrollo bien, como dije anteriormente el conflicto en esta película es claro porque es un conflicto interno que tiene nuestra protagonista sobre su alcoholismo sobre cómo se gastó el dinero que había ganado y también sobre su propio rol como madre obviamente también se nos va a presentar los conflictos de relación que se dan debido a la relación que tienen con nuestra protagonista Leslie está interpretada por Andrea Reisbrot que hace un papel que es extraordinario creo firmemente que su actuación hoy en día está siendo desvalorada por todo el tema de la polémica de cómo se dio su nominación pero en realidad cualquier persona que vea la película va a entender que su interpretación está por encima de muchas otras actuaciones e incluso me animo a decir que para mí es mucho mejor que la de Cate Blanchard en TAR porque si bien ambos personajes son extraordinarios el de Leslie tiene una humanidad tan profunda que hace que al principio no te guste para nada su personaje e incluso no lo entiendas te da pena o te genera lástima todo lo que hace debido a su adicción pero entendés también a todos los que quieren alejarse de ella que se cansaron de ayudarla pero luego va a llegar el personaje de Sweeney interpretado por Mac Maron y empezás a verla con otros ojos porque la amabilidad, la empatía y el amor con la que este personaje la trata es sumamente impactante y cambia completamente la visión del espectador y eso también se refleja en la construcción de esta protagonista porque vemos que en realidad ella quiere cambiar quiere dejar de ser así y que uno de los grandes problemas es que la gran mayoría la boicotea consciente o inconscientemente y esto para mí es lo que más real hace a la historia porque no es solamente mostrar que quiere mejorar sino como los demás parecen estar contentos de verla fracasar uno de los casos más claros de esto que les estoy diciendo es el de Pete donde nuestra protagonista le da a entender que él se está riendo de ella para no tener que reflexionar sobre su propia vida que pareciera ser peor que la de ella en general la puesta en escena es simple pero en este caso no lo estoy diciendo como algo malo porque se utiliza esa sencillez para dar una fuerte construcción de realidad un tipo de película que me recuerda mucho a las de John Baker por ejemplo porque busca transmitir una profunda tristeza y melancolía desde la composición de sus planos y la forma en la que elige contar la historia con la cámara pero que la verdad no tiene nada de la estética que caracteriza al director John Baker sino que acá hay mucha naturalidad en sus imágenes que centran toda su fuerza en el conflicto recordándome mucho a grandes obras de los años 60 o 70 e incluso me genera la sensación de que una gran inspiración a la hora de cómo realizar esta película fueron Buñuel, Fassbinder y hasta veo ciertas cosas de Douglas Sir en la dirección sobre cómo se trató el conflicto entre madre e hijo que me pareció sumamente interesante para mí To Do Leslie es una de esas películas tristes pero que tiene un final tan hollywoodense con el que busca dar un mensaje positivo sobre el camino de la redención la resiliencia y cómo los buenos valores son un pilar fundamental para ayudar a quien lo está necesitando pero que ayudar a una persona pensando ya en que todo va a salir mal o en que le estás haciendo un favor no es en realidad el camino correcto ese es el mensaje que busca dejarte la película aprender a perdonar, aceptar y ayudar una gran película que se la recomiendo a toda persona que le guste ver buen cine así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día